Música 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 Nadie hay, nadie hay, nadie hay, tan grande como tú Señor, nadie hay, nadie hay. ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? No con la fuerza ni la violencia, es como el mundo cambiarás. No con la fuerza ni la violencia, es como el mundo cambiarás. No con la fuerza ni la violencia, es como el mundo cambiarás. No con la fuerza ni la violencia, es como el mundo cambiarás. Música